Cuando nuestros hijos se rebelan o empiezan a tener comportamientos que no son aceptados por nosotros, es importante cuestionarnos dónde está puesta nuestra atención. Muchas veces nuestros hijos comienzan a portarse mal y eso se traduce en coaching como llamados de amor. ¿Dónde estamos frente a nuestros hijos? ¿Dónde está nuestra atención puesta? Es importante regresar a ellos desde la curiosidad y entender en qué fase están y qué es lo que están sintiendo.